Justo estaba haciendo un poco una recapitulación de todo lo que nos han contado Joan y Claudio y viendo justamente, habiendo medido la problemática y las consecuencias que ello tiene, justo me preguntaba, ostras, ¿qué retazo tenemos en el TIC y Data?, que somos una consultora tecnológica, una consultora TIC de más de 20.000 personas, las cuales más del 85% de sus colaboradores son ingenieros, ingenieras, que trabajan con un ordenador delante, que para empezar ya les pones una barrera a esa conexión, cuando estamos acostumbrados a conectar en el one-to-one. Además, con el modelo que tenemos, que es un modelo híbrido, en el cual nuestros colaboradores pueden trabajar también en casa algunos días. Entonces, lo primero es entender cuál es el marco cultural de la empresa. Justo hablaba Claudio de Peter Dacker, de la importancia que tienen los directores y directoras en el marco cultural. Pues nosotros tenemos un marco cultural que fomenta la colaboración, que fomenta el engagement, donde trabajamos mucho lo que justo decía Claudio, de reconocer, de dar oportunidades y la curiosidad de todos nuestros colaboradores. Y teniendo este marco cultural, para empezar hacemos una selección por valores, lo cual quiere decir que en nuestro proceso de selección, si la persona no se acerca a ese marco cultural, es muy difícil que entre a trabajar con nosotros, porque quiere decir que no se va a sentir confortable y no va a estar a gusto. Con lo cual, esto lo explico para que entendáis que ya estamos en un contexto donde nuestra cultura nos facilita hablar de este tipo de cosas. Aún ya sí, hemos trabajado en un programa de bienestar, que en la compañía le llamamos Energy. Si miramos el bienestar de manera integral y teniendo en cuenta que dentro de este marco cultural del que os hablaba, el centro son las personas, para nosotros es súper importante que las personas estén bien en todas sus facetas. Entonces, este marco cultural tiene tres patas, la parte física, la parte emocional y una parte que llamamos Energy Connect, donde trabajamos la conexión de las personas, precisamente lo que hablábamos. ¿Están en su casa muchas veces? ¿Cómo conectan? ¿Cómo lo hacemos en el híbrido? ¿Llegan a las oficinas? ¿Qué dinámicas podemos fomentar para que la gente no se sienta sola? Porque muchas veces no basta con estar rodeada de gente, ya lo hemos visto. ¿Qué hacemos? Hacemos dinámicas en remoto, formamos a nuestros líderes y directivos en inteligencia emocional, para que puedan crear ese entorno del que nos hablaba Claudio, de seguridad psicológica y de confianza. Muchas veces nos dicen, es que las personas están mal, se sienten solas y no nos lo dicen. Ostras, vamos a trabajar en qué entorno estás creando, si tienes ese entorno de seguridad psicológica y qué puede llegar a pensar la persona cuando viene a explicarte que no se siente bien. Porque al final, como sociedad, no estamos acostumbrados y acostumbradas a hablar de nuestros problemas emocionales en el entorno laboral. Con lo cual, para nosotros es muy importante empezar a formar a nuestros colaboradores en inteligencia emocional, puesto que, como os he dicho, la mayoría son ingenieros e ingenieras que en sus carreras han sido muy técnicas y no han podido tocar estos términos. Medimos. Hablaba Claudio también de la importancia de medir y de escuchar a nuestros colaboradores y colaboradores qué quieren, cómo se sienten. Tenemos una medición que se llama One Voice cada dos años, donde medimos el clima laboral. Y, además, la semana pasada, aprovechando el Día de la Salud Mental, lanzamos por primera vez una encuesta de bienestar para poder medir también qué estado de bienestar tienen nuestros colaboradores y colaboradoras en cada una de sus dimensiones, ¿vale? Midiendo todas las dimensiones del bienestar, incluidas las de la conexión, que es la que hoy nos atañe. Y tenemos un programa de mentoring, que comentaba Claudio también la importancia de ello, en el cual la persona que es mentor o mentora no forma parte del equipo del mentí, es decir, del mentorado o mentorada. ¿Por qué? Precisamente para crear ese networking y esas conexiones de fuera del equipo y así poder abrir la vía y poder ampliar este clima de sentirte confortable. Tenemos algo que nos parece súper interesante, que llamamos los Energy Clubs, que es que ayudamos a las personas a agruparse por sus aficiones. Tenemos el Energy Running, el Energy Paddle, que ahora está mucho de moda, el Energy Músicos, para aquellos que les gusta la música y quieren tocar. Y luego tenemos también algo muy importante, hablaban también de los espacios. Bueno, pues nuestras oficinas no tienen despachos, no tienen paredes, son espacios completamente abiertos que invitan a la colaboración. Y es que hemos demostrado que así es muchísimo más fácil trabajar y sobre todo formarse. Cuando tienes a tu compañero justo al lado, es mucho más fácil pararle que no, salgo de despacho y le pico. Con lo cual para nosotros sí que es verdad que es una estructura bastante plana y todos trabajamos en la misma zona. Y por último, lo que también tenemos son protocolos. Dentro de este proyecto de bienestar hemos hecho un esfuerzo, todos los que trabajamos en él, de crear protocolos, porque muchas veces nos venían con problemas y como decimos, al final la soledad no deseada es un riesgo de salud mental, como nos comentaba tanto Joan como Claudio. Y la salud mental no son matemáticas, cada persona va a necesitar una resolución completamente diferente, con lo cual lo que sí que hemos hecho son protocolos de signos de alerta que llamamos, que hemos redistribuido también en nuestro site para que las personas puedan detectar alguna alarma de esta persona se puede estar sintiendo sola, esta persona puede estar teniendo algún problema emocional. ¿Esto quiere decir que lo tenga? No. Pero esto quiere decir que si además a esas personas las hemos formado en crear ese entorno de seguridad psicológica y esas conversaciones con un poquito de inteligencia emocional, pues se puede invitar a tener una conversación en la que la otra persona te lo ponga muchísimo más fácil si te explica que no se siente bien. ¿Y qué hacemos cuando eso pasa? Pues cuando eso pasa, activamos todas nuestras alertas, como decimos, porque la prioridad es que esa persona se sienta bien, involucramos a un equipo multidisciplinar, involucramos a nuestro equipo que llamamos Health and Safety, que es el equipo de PRL, involucramos al equipo de Staffing, que es ese equipo que se encarga de asignar a las personas en un proyecto o en otro para ver si esa persona está en el lugar que mejor le viene en ese momento, naturalmente al equipo de PIPO, donde trabajamos todas las personas de Energy, incluso a nuestro departamento de diversidad. Tenemos un departamento que llamamos LIMINET, que es un departamento de diversidad, que nos ayuda con peculiaridades de todos los colectivos para poder acompañarles también a sentirse mejor. Gracias. 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 Gracias.